Hola, espero que estén todos bien, mis queridos amigos de YouTube, a todos mis seguidores. Aquí como siempre, Viera la Psíquica. El día de hoy, le voy a tirar las cartas a una persona que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Lo haré con mucho respeto, sin dañar a nada ni a nadie. Como ustedes ya siempre saben, casi nunca me gusta a mí hablar de las personas que no se encuentran con nosotros, porque como siempre digo, ya no están para defenderse, pero lo voy a hacer con mucho cariño por ustedes, a ver qué fue lo que realmente pasó y lo que va a pasar con los hijos que él tiene. Bueno, mi querido YouTuber, no es para menos. Las cartas me indican de que sí, en realidad, el señor Juan Gabriel estaba ya un poco delicado de su salud, especialmente de su corazón. Aquí también sale de que él tenía muchos problemas, como el colesterol, la diabetes, presión. Más sin embargo, lo más malo que él tenía era el problema de su corazón. Ustedes ya saben que un tiempo atrás él estuvo en el hospital por esa situación. Más sin embargo, lo que me entristece es de que, lamentablemente, su manager ni los supuestos hijos biológicos que él adoptó, los biológicos, no tanto los biológicos que él estuvo con las otras mujeres, los adoptados, que lo puso como hijo biológico en papel, no hicieron nada por la vida de él, al contrario. Lo estuvieron ahí día tras día, como hasta que él se enfermó más. Aquí me dicen las cartas que aquí hay muchas traiciones, muchos secretos de por medio. Desde ahora le voy a decir si Juan Gabriel estaba para que él muriera ya. De que él está muerto, está muerto. Muchas personas me preguntan, que especulan, que si él está vivo, se está pasando por otro nombre, que ya no está cantando. No, mi querido youtuber, él está muerto y que en paz descanse. Si era su hora, ya él estaba ya como que un poco cansado. Pero, sí le puedo decir que la muerte que él tuvo no fue como una muerte, ¿cómo le puedo decir? Como que ya Dios te mandó la muerte. Fue algo inesperado. Aquí me salen que él agarró como un coraje, se enojó bien fuerte. Él discutió esa noche con alguien. Aquí hay un secreto muy grande. Aquí me salen tres hombres adentro de su cuarto. Dime si diretes, por cuestiones de unos secretos, cuestiones de dinero, de unos cambios que él quería hacer y las tres personas como que no estaban de acuerdo. Pero también aquí me sale que al novio de él lo han callado. Le han dado un dinero, una suma de dinero muy fuerte para callarlo, que no hable, que fue lo que pasó. Lamentablemente, les quiero decir que también Juan Gabriel no estaba en cosas muy buenas. Él no creía en Dios, mi querido youtuber. Él estaba en cosas como de, no tanto de satanismo, pero él estaba en algo muy fuerte. Me salen las cartas aquí, que también personas apoderadas con dinero, si ustedes le quieren llamar como los Illuminaris, pues puede ser. Pero si aquí sale mi querido youtuber, que a ellos le convenía también que Juan Gabriel no estuviera allá con nosotros. Lamentablemente, ellos, los hijos que él adoptó, todos ellos, no sabían hasta hace como tres años atrás de los hijos biológicos de Juan Gabriel. Les quiero decir que Iván Aguilera, el que él adoptó, hizo trampa, mi querido youtuber, junto con su esposa Simona. Aquí sale una mujer y aquí sale el que es su esposo. Ella y él tuvieron mucho que ver con la muerte de Juan Gabriel. Ustedes se preguntarán qué pasó realmente, por qué llamaron al 911 y también por qué tan rápido que lo cremaron. Le voy a decir, Juan Gabriel no estaba de acuerdo con que a él lo cremaron, en ningún momento. Aquí lo confirman las cartas. Él no estaba de acuerdo en eso, pero más sin embargo, a Iván Aguilera y a su esposa, ellos hicieron lo que le dio la gana. ¿Por qué? Para que no hagan biopsia ni especularan mucho. A todo lo hicieron pasar de que ya eso venía de hace tiempo, que fue un heart attack, un ataque cardíaco, que por eso murió y entonces por eso supuestamente no hicieron la biopsia. Pero lo que más me duele a mí aquí es de toda esta situación, mi opinión personal, es de que, ¿por qué el señor Juan Gabriel se tardó tanto para sacar a la luz sus propios hijos? Si él estuviera ahorita con nosotros, él lo hubiera dicho. Me hubiera gustado que lo hubiera dicho desde antes, unos 10 años atrás. No le dio tiempo, pero él lo iba a hacer, mi querido youtuber. Aquí sale ese secreto. A los hijos adoptados de él, enterarse ahí donde vino la muerte. Ahí fue donde se le metió todo a Iván y dijeron, bueno, vamos a quitarlo del camino, vamos a hacer algo para que entonces sí quedarse ellos con el dinero, con la plata de Juan Gabriel. Y quedar él como el único heredero y lo consiguió. Lamentablemente, para Luis Alberto, que es igualito a su padre, a él no le interesa tanto el dinero, sino que la gente lo hubiéramos reconocido como el hijo de Juan Gabriel, lo reconociera. Y sí, que sí, es su hijo. Igual también que Joao. Pero lamentablemente, Joao está peleando y va a querer llegar a las últimas consecuencias por el dinero. Y aquí veo que él no lo va a conseguir. Él podrá ir a cualquier abogado, a California, México, donde él quiera ir, a la China, donde le dé la gana, y él no va a ganar ese caso. Para Joao no va a haber ni un peso. Mi querido Joao, si está viendo mi video, yo te sugiero que te vayas a trabajar, porque de ese dinero no vas a haber nada. Ni un peso, ni un dólar. Así como lo está haciendo tu querido hermano Luis Alberto, que se está dedicando a la cantada y que le va a ir muy bien, va a tener mucho éxito. Por ahora, él está sacando sus propias canciones escritas por él. Pero ustedes ya verán, porque aquí las cartas no se equivocan, en un futuro, él va a cantar algunas canciones de su padre. Pero también él va a tener unas controversias con el supuesto hermano que adoptó, con Iván. Porque antes de él cantar las canciones de su padre, él tiene que pedir permiso a Iván. Iván es el encargado de todo, de todo lo que él dejó de casas, propiedades, de las canciones, de todo, mi querido youtuber. Lamentablemente, Iván Aguilera va a tener un pequeño problema. Lo veo aquí como para dos años, un atentado. La persona que lo está asesorando a él, no es muy buena persona, además también que tiene a su mujer. Ay Dios mío. Esa mujer Simona, que no es lo que aparenta ser, que es como una blanca palomita. No, mi querido youtuber, para nada. Muchas de las cosas que él ha hecho, ha sido por ella, por todo lo que ella le ha metido a él. La cual, Simona, el día de mañana, nada se queda callado y nada para cielo y mal como dice el refrán, no hay nada oculto. Y la calma siempre llega. Todo sale a la luz, mi querido youtuber. Y esto no va a ser la excepción. Aquí me indican que para el día de mañana se va a detapar muchas cosas que muchos de ustedes no han sabido. Y puede ser que ya de ahí para adelante, pues las cosas comiencen a arreglarse entre ellos. Más del dinero que él se quedó, se quedó y van con él. No, mi querido youtuber. Puede ser que hasta cárcel le vaya a acabar el día de mañana. Bueno, pero no es para menos. Él ha sido muy egoísta y ha pensado solamente en él. Lo que sí le puedo decir, mi querido youtuber, es que nuestro querido Juan Gabriel, un ídolo de México, del mundo entero, una voz excepcional, tremendo cantante, dejó muchas cosas lindas entre nosotros, muchos recuerdos con todas esas canciones. No soy quien para juzgarlo, como le digo. Él sabe lo que hizo, por qué lo hizo, por qué tuvo alejado hasta del medio artístico y de todo el mundo a sus hijos. Él sabrá. Pero aquí las cartas me dicen que él lo hizo por miedo. Él no se esperaba esa muerte así, tan rápido, arrepentina. Pero de que él, de que murió, murió. Y lamentablemente, aquí sale que sí que fue un paro cardíaco, mi querido youtuber. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Como él nadie. Tremenda trayectoria, tremendos recuerdos con las canciones que nos dejó, que siempre van a sonar día tras día y durante años y años y siempre va a estar ahí. Bueno, mi querido youtuber, esto ha sido todo por hoy. Si mi video te gustó, por favor, no olvides de suscribirte, de tocar la campanita para que le notifiquen a todos ustedes cuando suba un video. Y también, por favor, no olvides de poner la manito hacia arriba y darle un like. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga día tras día. Y muchas gracias de todo corazón por tomarse, aunque sea un minuto de su tiempo, y sentarse a mirar mis videos. Goodbye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!